despierta pequeño arácnido despierta el día de hoy industrias oscorp te enseñará a hacer la voz del duende verde hola qué tal bienvenido al camuflado el día de hoy te voy a enseñar a hacer la voz del duende verde o más específicamente del actor de doblaje jesse conde te voy a mostrar tres pasos y unos cuantos truquillos para que te salga facilita la voz del duende verde o de jesse conde bueno primer paso división de la voz vamos a dividir la voz en varias partes para que sea más fácil imitarla la primera parte de la voz de jesse conde es que tiene un engolamiento bajo casi en la glotis por aquí como donde donde hay como un huequito como un triangulito acá y ahí vamos a engolar en esa zona la garganta vamos a imaginar que nos están ahorcando pero en la zona baja bueno para que puedas llegar a este engolamiento puedes decir la letra a pero engolando la bajo y digamos que coge tu mano y es como si te estuvieras ahorcando a a a a bien abajo a a a entonces bueno el engolamiento es bien abajo entonces vas a tratar de memorizar este posicionamiento esta colocación y si quieres usa tu dedo tu mano para tocarte ahí toca tu garganta conoce tu instrumento y empieza a a jugar con la voz con el engolamiento empieza a hacer a a a a a trata de memorizar está este engolamiento porque la voz de jesse conde así que es muy engolada bastante y tiene diferentes zonas de engolamiento esta es una que es la baja la segunda parte es una parte nasal pero como te decía la voz de jesse es muy engolada e incluso en la parte nasal se siente cierto engolamiento en la parte del paladar como la parte nasal y el paladar están prácticamente juntos entonces aquí hay un engolamiento en la parte del paladar vamos a imaginar que vas a bajar el paladar un poco y lo conectas con la parte nasal entonces con estas dos partes podríamos ya darle el color de la voz de jesse conde la tercera parte de la voz de él es que es muy sucia a veces como como si fueras el perro jake como si estuvieras haciendo gargaras haz gargaras y grábate la sensación cuando haces gargaras que haces bien abajo normalmente la del posicionamiento de él se dirige siempre hacia abajo y hacia la parte nasal es más o menos ahí se va acercando el color el segundo paso del tutorial es juntar todas las partes entonces vamos a juntar las tres partes que te mostré los diferentes engolamientos y la parte sucia un consejo que te va a dar es que juegues bastante con tu voz juegues bastante con con los diferentes engolamientos que puedes alcanzar en las diferentes zonas de tu instrumento bueno vamos a juntar las vamos a juntar las tres partes trata de hacerlo en el orden en que te lo dije primero la parte baja del engolamiento luego la parte nasal y luego practicas un poco las variaciones del engolamiento en tu paladar bajar el paladar cuando trabajas el paladar lo relajas suena así suena así y empieza a conectarlo con la nariz ves 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 cómo va adquiriendo cierto color y ahora lo bajas el engolamiento cercano a la glotis y ahí vas empezando a adquirir cierto color el tercer paso es practicar vamos a practicar varias frases y las colocaciones que te dije práctica las bastantes por aparte dividido para que sea más fácil juntarlas entonces aquí empezamos con las frases a la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido pero hay algo que aman más que a un héroe ver que un héroe cae y muere en una hazaña trata de darle potencia a la voz darle fuerza te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara también trata de hablar como si fueras un abuelito entonces así es como un posicionamiento incluso como mero esta posicionamiento en la boca como si fueras un abuelo este posicionamiento como si como si estuvieras hablando enredado te va a ayudar a darle a mantener el engolamiento y el color únete a mí imagina lo que lograríamos juntos lo que tú y yo crearíamos a lo que destruiríamos norman se fue de sabático cariño trata de variar los los engolamientos a veces pasa abajo pasa muy abajo a veces se devuelve a la nariz a la nariz y empieza a hablar muy nasal cuando está susurrando diciendo algo malvado pero también dale su parte sucia y empieza pues rasparla un poco pero no la raspes tanto para que pues no te lastimes no al principio lo suave y en pequeños periodos de tiempo ya con la práctica puedes hacer esta suciedad por más tiempo porque ya has adaptado un poco la garganta céntrate en practicar el color de la voz creíste que era una coincidencia tantas cosas buenas pasándote a ti todas a ti norman que quieres decir lo que tú no dices hacer lo que tú no haces desaparecer a los que se te interponen tú los mataste los matamos acaso olvidaste el accidente en laboratorio los potenciadores de desarrollo bingo yo tu creación maestra brindándote lo que siempre has querido poder más allá de tus sueños más remotos y es sólo el principio sólo una persona puede interponerse imagina si se nos uniera bueno cuando imites al duende verde vaya así con de trata de meterte en el personaje trata de qué de que toda tu intención de que toda tu emoción y tus pensamientos vayan acorde al personaje y eso te va a ayudar a impulsar un poco tus diferentes colocaciones entre mejor estés metido en el papel mejor va a ser tu invitación y mejor van a funcionar tus colocaciones las colocaciones a las que quieres llegar recuerda que no te tiene que servir perfecto al principio es un poco complicado juntar todas las partes sobre todo pero practica bastante y te vas a acercar sí o sí espero que te haya gustado suscríbete al canal si te gustan las imitaciones dime qué otro personaje te gustaría que hiciera un tutorial y si tienes preguntas comentarlas o me puedes escribir por alguna red social con flores ahora de irnos de sabático